Digo, después de Colorín Colorado yo renuncié y... Cuéntame ese día, o sea, ese día de... O sea, ¿qué fue la gota que derramó el vaso y por qué hay un día? Sí, claro. Ese día yo recibí una llamada, yo como 3, 4 años antes de ese día de haber renunciado. Yo tenía un proyecto que se llamaba Como en Casa. Les hacía sesiones en vivo a bandas, les grababa su audio, les hacía video y las subíamos. Tipo Blogotec o eso, que luego ahora Tiny Desk y así. Y a un conocido le había interesado mucho el proyecto y él tenía una feria en Rusia anual que llevaba como talento mexicano a tocar allá. Creo que estuvieron los Troker, que son una banda de jazz de allá de Guadalajara. O sea, total, llevaban talento y artesanos y de todo, o sea, vario arte mexicano a Rusia anualmente. Y le gustó ese proyecto y me dijo, oye, pues quiero que vayas, documentes allá, que cures, no sé, 3, 4 bandas que te las lleves allá y hagan sesiones y tal. Y yo por huevón o por miedoso o porque no sabía cómo presentar el proyecto, lo dejé así. No lo hice, no tomé esa, con esa chamba, no lo quise aceptar y ahí quedó. O sea, dijiste que no. Pues no dije que no, dije, ah, huevo, me gusta, pero no supe cómo bajar, no, no, no supe qué hacer. Entonces no fuiste a Rusia. No fui a Rusia. Ok, pero que le dijiste, ah, sí, 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 y aquí sí, luego se arma, luego se arma. No entendía muy bien de qué se trataba, o sea, no entendía muy bien qué es un presupuesto, como que muy, ya después, es que esta persona me mandó como con un asistente que no era, no sé si muy claro este compa. No entendí ni madres, ya después dije, no mames, de la que me perdí. Pero desapareció y, ¿qué fue? Como tres años después, que fue cuando yo ya estaba chambeando de diseñador, me buscaron ellos mismos para pedirme un jingle. Y dije, a huevo, este, te caigo ahorita. Estaba yo chambeando y dije, te caigo ahorita para que me platiques más de qué se trata. Y me fui a la chamba sin avisar ni nada, obviamente me iban a descontar mi día y me iba a meter en un pedote, pero me fui porque dije, igual y de ahí agarro más jale, no solo el jingle, ¿no? Y fui y lo vi como muy en serio el proyecto y les ofrecía, aparte del jingle, un manual de identidad para lo que estaban buscando hacer. Y regresé, o sea, como que les gustó mucho, nos volvimos a encontrar, ellos siempre creyeron en, como en el talento que tenía yo en lo audiovisual y también en la música, porque hacía las dos cosas. Y regresé a la chamba y ahí fue cuando renuncié sin que me hayan aceptado acá el jingle y manuales y todo eso, pero dije, ya vámonos. Y ese día me fui a escribir esa rola con toda la frustración que tenía. También, también siento yo que el, en general como la industria del diseño es muy dura, ¿no? O sea, con los diseñadores. Güey, está cabrón. O sea, me ha tocado ver gente conocida cercana que les pagan una mierda por así, es como que es un jale tan intangible que si no le gusta es de que bueno, hazme otro, como si fueran. Estaba cabrón porque aparte a mí me ponían, no sé, era diseñate, vamos a abrir un restaurante con este concepto. Diseñate todo la imagen, ¿no? Marca, logo, etc. Les hacía algo y luego llegaba una agencia de por fuera que contrataban, les hacían un manual bien cabrón, les cobraban dinero al güey. Y lo pagaban, no lo usaban, usaban lo mío y a mí me seguían pagando mis 10 mil bolas mensuales que me daban por estar ahí metido haciéndoles madre y media. Y veías también, luego llegaban y te ponían un nuevo director creativo. Y yo les decía, güey, yo puedo, o sea, a mí súbanme de puesto, güey, o pónganme más jale, yo quiero. Y así estuve y no, no, como que nunca, nunca me echaron la mano en eso. Pero qué bueno, qué bueno, porque si no ahí seguiría y qué hueva. También siento yo que las, como que las carreras creativas se idealizan incompletamente porque no se trata mucho esa parte comercial. Y como que es el discurso que muchas veces, o sea, que por mucho tiempo se propagó en las disqueras. O a mí me tocó, por ejemplo, también cuando estaba empezando que me decían, de que tú enfócate en los videos, nosotros nos enfocamos en esto, como que siento yo que para que un creativo esté completo tiene que tener obviamente esta parte artística, que es la parte del artista, y también tiene que tener como que este ente ya más de agente, más comercial, que también aterrice los proyectos, que se meta en esa parte comercial, porque si no acabas estando a merced de la moral de una persona que a lo mejor le vales madre, güey. Sí, yo creo que mi universidad incluso fue un robo, ¿eh? O sea, la educación que te dan como para ser diseñador en estas, porque yo fui a una universidad de paga, te están robando, güey, porque ni van los maestros, los que van, neta parece, hasta se burlaban mis hermanos de que era como el club de cositas, mis tareas, este, o yo estaba chameando. No, ¿cómo que el club de cositas? Pues pura cosa así de manualidades y cosas así, que sí, hay muchos conceptos y muchas cosas que puedes... Son bien tráquelas, escuché la historia que dijiste que te castigaban y te pusiste a cortar el jardín a... Ah, pero eso fue en secundaria, creo. Había pasado también en mi carrera, había una materia, y al final, o sea, yo soy ingeniero en software, y el proyecto era, la materia se llamaba así como proyecto integral, y el proyecto, o sea, la materia por la que tú estás pagando una nota consistía en ir a la universidad, encontrar si había un problema, y diseñar y hacer un software para solucionar el problema. O sea, básicamente, estabas trabajando para la universidad y aparte te estaban cobrando la materia, güey. O sea, una doble mamada, güey, no puede ser. Entonces, se termina esto, güey, sacamos el proyecto, no me acuerdo para qué área, y luego aparte pasó, se terminó la materia y nos seguían buscando para darle mantenimiento, y de que vete a la verga, se acabaron la nota para esa materia que fue simplemente trabajar para ti, güey. Sí, se pasa lo más. Sí, es un abuso en ese sentido. Yo ahorita ni me acuerdo, pero yo era el güey que caía gordo en la universidad porque no llegaban los maestros y la gente hacía fiesta, y yo, no, no mamen, a ver, voy a apuntar en el pizarrón quién sí vino, o voy a hacer la lista de quién sí vino, porque voy a buscar al profesor que nos reponga la clase y que le ponga falta a los que no vinieron. Una vez sacamos, no me acuerdo qué maestro, que yo le aplaudí así su primer clase que nos dio, se puso a hacer cuentas en el pizarrón, no sabías de qué chingados estaba apuntando, pero ya al final dijo, esto les cuesta a sus papás o a ustedes o a quien esté pagando esta madre al día. O sea, con esta madre pueden irse ahorita a un hotel, echar hueva y la chingada, o sea, que vienen aquí a hacerse pendejos, ¿no? Porque también, digo, eso es cada quien, ¿no? Los alumnos que iban a hacerse pendejos, pero a mí lo que me sorprendió eran los maestros que se iban a hacer pendejos. Y había un chingo de rockstars y con un portafolio muy mamón, pero güey, a mí qué chingados que te desvelaste grabando el videoclip de Susi 4 y por eso llegas tarde, pues cabrón, te están pagando por esto, ¿no? Ya me estoy enojando. Sí, también, sí me proyecté, también tuve en mi carrera bastantes problemas con maestros por lo mismo y también porque creo yo que en este tipo de áreas como que hay métodos muy por default de hacer las cosas que no tienen un tacto práctico en cómo funcionan. O sea, yo había cosas que hacía que yo sentía que eran buenas o que tenían un hueco en el mercado, pero pues ahí no se veía muy reflejado, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Es una frustración porque incluso, yo me acuerdo, güey, este, cuando te gradúas de universidad presentas un examen como institucionalizado que es el Ceneval y el examen de Ceneval de mi carrera era una mamada, o sea, estábamos a, te hacían preguntas de softwares o de sistemas del 95, güey, y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Y pues sí, es que así desactualizado está ese pedo, entonces es algo bien, y con el diseño me imagino que todavía más porque hay corrientes y hay modas y hay huecos y... Yo usaba todos los proyectos que estaba en, es más, mi canal de YouTube yo lo tengo desde que estaba en universidad, desde antes, y en ese canal estaba como en casa y en ese canal estaba Sabino, yo ya tenía cosas y tal. ¿Qué subías ahí? ¿Tus cosas y aparte las sesiones que grababas? Y yo lo hacía como proyecto de universidad también, y me ponían malas calificaciones. Por ese pedo, sí, no mames. Yo, güey, esta madre ya funciona, güey, esta madre ya hasta monetiza, ¿no? No, no mames, es que le haría yo mejor así, no sé qué, güey, o sea, no, 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 cambio de tema. Un saludo, un no saludo a todos los maestros que me dieron, menos al León Leroy, ese güey, fue mi primer maestro, y su primer frase que me, que, que es lo más chido que me dejó en la universidad es siempre prestar atención en el detalle del detalle. Me acordé mucho ahorita que decías lo de las letras y eso, creo que cuando me clavo mucho es por ese pedo que me dijo León Leroy, grande. Sí, también, yo también, hay que resaltar que hay maestros chidos que la neta se, o sea, compensan lo mal de los otros, güey. Sí, y más que nada, hay un discurso bien verga de un autor que se llama John Green que se me quedó mucho, es un discurso que da como en una graduación de una universidad en Estados Unidos, y el güey dice que se, él va a tener unos 40 años, y en el discurso dice que lo que te acabas quedando es con la gente que fue buena contigo cuando no tenía que ser, o sea, gente que te da como que esos consejos que no te los tiene que dar, güey, no tiene que ser como que te quedas con esos detallitos, independientemente de lo demás, como que eso es lo que acaba el tiempo premiando más, ¿no? como que esas frasecitas, esos momentos. Sí, sí, totalmente. Entonces empiezas en el canal, empezaste a monetizar ese canal, y luego, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿te graduas? ¿Qué empiezas a hacer ahí después? ¿Ya te metes a trabajar o empiezas con el proyecto? Yo digo, esto creo que todo el mundo ya lo sabe, pero nomás como para contextualizar, yo durante mi universidad tenía ese proyecto de como en casa, tenía mi proyecto, tenía muchas cosas, hacía, grababa bodas. Ah, grababa bodas, sí. Es una mamada que, digo, la neta, no es por tirarte mierda, pero yo me puedo pensar de que, güey, es una mamada que un evento tan importante, normalmente es como que lo primero que hace un güey que se dedique a los videos, ¿no? Como que es lo que más paga, pero pues es un chingo de presión también, ¿no? Güey, pero aprendes un chingo, ¿eh? Sí, me imagino, güey. Pero pues, ¿te vas de acuerdo que muchos aprendes a costa de la boda de alguien, güey? No, sí. El otro día, no mames, qué pena, güey. Se casó mi hermano y ahí estábamos en la pista baile, no sé qué, y una, la esposa de un amigo de mi hermano, encabronadísima conmigo, de que tú fuiste a grabar mi boda y nunca me la entregaste. No, mames. Creo que fue la última boda que grabé. Tengo pendiente llegar a Guadalajara a buscar en mis discos duros su boda y editársela y entregársela, pero... Pero si la tienes. Pues si la hice, sí, seguro. Sí, ahí la he de tener respaldada. Este, pero... Sí, las... Está cabrón porque... Yo, la neta, sí empecé a grabar bodas sin tener... A mí me invitó el sheriff, un amigo, a chamear en eso. No tenía ni idea, güey. Ni idea, güey. Yo era más photoshopero foto. O sea, yo video nada, güey. Y... Y pues ahí aprendes. O sea, no puedes decirle que vuelva a decir acepto en la media misa, güey. Sí, nomás. Que vuelva a llorar, güey. Ajá, que vuelva a llorar. Exacto. Que se tropiece la mamá, no puedes decirle que lo... Entonces, aprendes un chingo. Un chingo. Y yo estuve ahí trabajando. Y también de edición. Como que a contar algo y a meterle este... Pues emociones, ¿no? Al ritmo de edición que tú des. Entonces, creo que fue un buen entrenamiento. Yo te platicaba a lo largo de la carrera. Tenía esas cosas. Hacía lo de las bodas. Termino. Y hubo un punto en el que... De hecho, antes de terminar carrera, creo que fue. Que dije a la chingada, las bodas ya. Y me metí en el diseño. En un chingo de cosas. O sea, hasta... Ahorita me estoy acordando. Monté un estudio yo. Le estuve batallando mucho. ¿Un estudio de qué? De diseño con compas. Y... Pues sí, me pasé de un lugar a otro. Siempre freelancé. Y luego intenté ya como algo fijo. Un sueldo fijo. Fue lo peor. Lo peor que pude hacer. Pero también he platicado mucho que... Ahí aprendí... Rutinas, horarios y esto que te dejan... Es lo único bueno que me dejó a mí en la oficina. También eso siento que... Bueno, en mi caso, no sé en el tuyo. Pero yo no soy muy religioso. Pero tuve una formación muy religiosa. Y lo de lo mejor que saco es esa disciplina. O ese... No sé. O sea, no sé. Es una virtud. No sé qué chingados es lo de temor de Dios. Pero sí es algo que te motiva, güey. O sea, en su momento, pues a lo mejor era un temor de que, no mames, si me porto mal, muere el infierno. Ahorita es como un temor de me voy a morir. Y tiene ese mismo efecto. Como que crearte un sentido de urgencia. Que yo sí se lo doy mucho a tener esta formación súper religiosa. Ser monaguillo y la chingada. Ah, pues sí ser monaguillo. Sí, güey. O sea, yo sí fui religioso. Iba a campos de verano. Fui religioso, cabrón. Y al Chile, en su momento, me cagué un chingo cuando como que empecé a alejar. Pero ahorita sí digo que... Güey, pues fue un... Fue como ir a la escuela militar. En el sentido de que te da estos valores que después aplicas. Sí. Los orientas a lo que más te guste, ¿no? Es que no tiene que ser malo. O sea, como también esto de la chamba. Pues yo... Es más, mis etapas más disciplinado fueron... Primero eso. Ya después me clavé yo mucho en lo mío. De hecho, ahorita estamos haciendo lo que nos gusta por el aprendizaje que me dejó esto, ¿no? Pero sí aplicarlo. O sea, yo sé ahora que también me puedo levantar tarde mañana si quiero. Pero sé que me voy a chingar chambeándole una semana, no sé. También es encontrarle el sentido como a tu trabajo. Por ejemplo, ahorita en las bodas me llamó mucho la atención que dijiste el encontrar un elemento narrativo. O sea, desde ahí ya estabas viendo que ok, que signifique algo. O sea, que signifique que estoy contando algo. También he visto que en entrevistas dices que no te gusta rimar por rimar. Porque es muy fácil gravitar a aventarte un riff de rimas que se escuchan bien pero no tienen mucho sentido. ¿Eso sientes que también te movió para salirte de tu trabajo y para intentar encontrar una carrera en la que, pues por ejemplo, tienes una idea y la transmites y la canción se trata de esa idea? O sea, ¿sí es un hambre de expresar que tenías o no tanto? ¿Quién sabe? Está raro porque por una parte sí, por otra parte a mí no me gusta mucho como el reconocimiento o la atención, digamos. Como que no el reconocimiento de felicidades, sino de que, ah, mira, ahí va este güey. Eso a mí no me gusta nada. Y, y, verga, ya me fui. Este, toma eso, Víctor o Héctor, ¿cómo se llama el que te edita? Ah, el de saludos al vato que hace los fuera de contexto, sí. Ya te di muy buen material para ahorita. Este, te estaba preguntando que si el tener como un sentido en tu trabajo te motivó también a salir. Ah, ya. Porque, digo, personalizándolo, a mí sí me frustraba mucho. O sea, a mí no me frustra trabajar. De hecho, me gusta trabajar y al Chile, pues ahorita estamos en viernes a las 5, 6 de la tarde trabajando, que es algo que me gusta porque le encuentro... Trabajando. Sí, que, pues, está chido porque es trabajo con sentido. Este, a mí me molestaba mucho cuando eran trabajos en los que yo no veía. O sea, cuando era simplemente trabajar por trabajar. De que trabaja, por ejemplo, en carrera, regresando a mis traumas de carrera, el hacer servicio social o servicio comunitario que decías, carnal, a la gente a la que le estoy dando ni siquiera quiere mi ayuda, güey, o estoy metido en este pedo nada más para hacer horas. Eso es lo que me frustra. No me molesta desvelarme, por ejemplo, haciendo un podcast o editando porque le encuentro un sentido y una satisfacción a, bueno, mínimo plasme algo. Sin sonar emo, yo hasta que no apareció la música ya bien en forma o este proyecto, toda mi vida yo no entendía de qué se trataba ni hacia dónde iba ni qué seguía. No entendía por qué iba de morro a la escuela, no entendía por qué iba ya después a secundaria, no entendía nada, nada, nada. Ni me lo cuestionaba ni... Como que me daba hueva todo, güey. Todo me daba muchísima hueva. Me daba hueva despertarme temprano para ir a clases porque era huevo. Me daba hueva... Yo hice mi primera comunión y en las tardes te llevaban al catecismo, a prepararte. Yo no entendía ni para qué, ni cómo, ni por qué. Me daba hueva ir a las clases de fútbol porque era huevo. O sea, digo, me hiciste acordarme algo que nunca había dicho, güey. Sabes, creo yo que el punto de inflexión conmigo en la religión fue porque hice mi confirmación cuando cumplí 16 años y dije, no quiero estar pasando mi cumpleaños 16 aquí en mi confirmación, güey. Y siento que ahí desencadenó como que esa bolita de nieve. Órale. Pero te interrumpo y perdón, güey. Sí, pues en general no, como que yo nunca, también porque soy yo y como soy yo de que de repente me dejo ir mucho y no me pregunto ni por qué estoy haciendo algo ni para qué lo estoy haciendo. Pero en general yo decía, qué hueva. Y si de esto se trata la vida, o sea, ya pasé a secundaria, ahora tengo que ir a prepa, ahora escoge una carrera. Yo me fui a la de diseño porque a mí me gustaba pintar o porque me gustaban hacer cosas en las cuales me escapaba, o sea, hacia donde me escapaba yo de esta realidad que no me gustaba, ¿no? A mí me gustaba pintar, me gustaba el Photoshop, me quedaba en la compu días enteros, haciendo lo que empezaba a distraerme de esta pinchinata horrible en la que yo vivía, ¿no? Y cuando apareció esto dije, no mames, me hubieran explicado que para eso era la disciplina de estudiar o me hubieran dicho que si yo hubiera aprendido, o sea, si hubiera puesto, ahorita por ejemplo estoy, me estoy haciendo experto mecanógrafo, güey, ya estoy aprendiendo, me bajé unos cursos en línea para escribir a diez dedos porque que no quiero que se me vayan más ideas cuando estoy escribiendo porque traes algo y se te fue y me da coraje. Entonces ya escribo chingoncísimo y me acuerdo que hacía trampa en clase de mecanografía, ¿no? Entonces, bueno. Tuviste esa clase que te ponían como un mantel. Sí, sí, sí. Sí, güey, esa es una habilidad infravalorada, o sea, el saber escribir en computadora con que le baje, o sea, con que subas tu eficiencia a 30% te cambia la vida, güey. Muy cabrón. Yo ahorita venía en el avión, te digo, escribiendo y ya me di cuenta que estaba viendo a la ventana mientras estaba escribiendo lo que estaba pensando. Y dije, no mames, y güey, me costó tres semanas, no es nada, o sea, y un chingo de cosas que yo digo. Un retorno bien cabrón. Que yo digo, güey, ¿por qué no hubo un, y sí hubo una vez un maestro de educación física en secundaria que yo, porque aparte yo siempre me las arreglé para no hacer tarea, para no entrar a clases, para no hacer nada y tener buenas calificaciones o mínimo pasar, ¿no?